Residentes en la comunidad Juana Vicenta, pertenecientes al municipio de Santa Bárbara, Samaná, exigieron este miércoles el servicio de agua potable. Aseguran que es imprescindible el servicio de agua en esa zona. Hay unos camiones que nos la venden a 100, a 60, que difícil. Aquí ya tú sabes, los ríos medio incómodos para uno buscar, las mujeres para lavar un lío. Necesitamos el agua, necesitamos que los gobiernos se metan para acá, que nos ayuden, nos den socorro. Bueno, aquí en el sector de Juana Vicenta, nosotros estamos sufriendo el cacer de agua por mucho tiempo. Y aquí la comunidad carga agua de los ríos en lata, en cubetas. Las mujeres levantan a las 5 de la mañana, no tienen nada para lavar, ni luz. Es decir, lavan a mano. Aquí nunca la comunidad se ha hecho huelga, ha hecho de todo y el gobierno no ha puesto caso minso aquí a la comunidad de Juana Vicenta. Y es pasando el cacer de todos los lados. Aquí se está viviendo los tiempos anteriores, de los años 80, 90, cuando no se mandaba en caballo, en bueyes por aquí. Ya estamos viviendo a lo mismo. Porque es huelga y huelga y aquí nadie le pone caso. Los políticos nada más adquieren a uno tiempo de campaña. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.